La agrupación Guarura deleitará esta noche con su show Soy Mujer, Soy Joropo. Este selecto grupo de jóvenes que son muestra no sólo de la belleza colombiana, sino del talento y tesón de nuestras mujeres, transportarán a los asistentes a los majestuosos llanos orientales. La cita es en el auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, ubicado en la calle 10, número 316, a partir de las 7 de la noche. Brian Gosling y Russell Crowe llegan a las salas de cine de nuestro país con una comedia, Dos Tipos Peligrosos. Ambientada en Los Ángeles durante los años 70, gira en torno al detective Holland March, interpretado por Gosling, y el matón a sueldo Jackson Healy, los cuales se ven forzados a colaborar para resolver el caso de una joven desaparecida, la muerte de una estrella porno y una conspiración criminal que llega hasta las altas esferas. Sarah Highland, coestrella de Mother Family, llega con juegos satánicos, una cinta de terror que seguramente los hará saltar de las sillas más de una vez. Una camioneta llena de universitarias irá visitando lugares en donde se han realizado ritos satánicos en Los Ángeles. Su curiosidad las llevará hasta el propietario de una casa espeluznante después de salvar a una chica sospechosa de haber contemplado un sacrificio humano. El culto del que escapó la joven será la clave para resolver los atroces crímenes detrás de unas prácticas infernales. Para los amantes de la adrenalina y en especial de las motocicletas, el próximo domingo 31 de julio podrán disfrutar en la vereda Altamar en la Calera de una pista de enduro. Sus obstáculos, saltos y otras condiciones fueron construidas por expertos de esta disciplina para los amantes de este deporte a dos ruedas. La cita será desde las 8 de la mañana. Si a usted le gusta la fiesta y en especial los festivales de música electrónica, este plan es ideal para usted. Así que agéndese porque mañana, sábado 30 de julio, desde las 10 de la mañana, el We Are One Color Festival 2016 abrirá sus puertas en Multiparque en la ciudad de Bogotá para que miles de asistentes disfruten de un día lleno de música electrónica, danza, espectáculo y colores.